soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno hoy tenemos espectáculo tenemos una nueva cena con delito en el cub este año volvemos a los 80 quien no se acuerda de esta fantástica máquina no el radiocasete el radiocasete y un teléfono ya modernista que los 80 bueno son tiempos tiempos curiosos tiempos un poquito complicados tiempos en los que bueno pues todo lo que lo que acontece al espectáculo a las actuaciones a todo lo presencial está está bueno está pues un poco en peligro o más que en peligro está pues bueno en una situación complicada bueno no queremos comentaros desde las escenas con delito y yo mismo que como podéis ver tenemos una separación entre todas las mesas e intentamos ante todo ante todo ante todo que la gente pues en estos tiempos que son tan 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 complicados se olviden un poquito de todo lo que está pasando de todo lo que está sucediendo ahora mismo que nos está sucediendo la verdad es que bueno pues intentamos llevar un poquito de humor un poquito de de risa un poquito de desenfreno un poquito de de disfrute a estos a estos días a estos momentos que que hacen que todas estas cosas pues cierran un poquito el sentido no independiente de la situación que vivimos que es complicada y es difícil tenemos que seguir viviendo y creo que es importante matizar esa diferencia entre vivir y sobrevivir la oportunidad de vivir de vivir esta situación con respeto y de esta situación con bueno con con todo lo necesario para para que todos nos sintamos seguros al final somos somos nosotros cada uno individualmente como 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 seres los que decidimos como como vivimos cada momento como vivimos cada momento vivimos en sociedad y siempre ese momento que vivimos como ser individual tiene que ser desde el respeto pero también desde la elección de poder disfrutar o seguir disfrutando de todo lo que podemos encontrarnos en nuestro día a día dicho esto nada quería simplemente compartir con vosotros esta esta reflexión y invitaros a que no si os apetece os encerréis en casa y disfrutéis de eso en casa disfrutéis de bueno de lo que consigáis que es mejor para vosotros si os apetece salir y seguir viviendo experiencias porque salgáis y si decidís salir estáis por alicante y queréis vivir una experiencia única os acordéis de nosotros acordéis de las cenas con delito un espectáculo que transformará tu forma de entender el teatro soy david aliza y vivo para poner en valor todo el mundo